Juntos lo logramos Una vez que se ha terminado con la etapa de notificación a propietarios de 168 previos que serán afectados con el proyecto de ampliación a cuatro carriles del tramo vial Unión del Toachi-Santo Domingo, se está receptando la documentación necesaria que justifique la propiedad de los terrenos. Los dueños de los previos tienen un plazo de ocho días contados a partir de la entrega de la notificación para hacer llegar la siguiente información. Copia de escritura Certificado de gravamen otorgado por el registro de la propiedad Copia del impuesto predial Copias de cédula y papeleta de votación Para comodidad de la ciudadanía se han ubicado dos puntos de atención Uno en el edificio de la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas y otro en el sector El Paraíso, Parroquia Ayuriquín Juntos lo logramos